Hola buenas tardes, hoy tengo el placer de volver a mostrarles un vehículo en este caso vamos a ver un Peugeot 307 1.6, 16 válvulas de 110 caballos, 5 puertas un vehículo de primera mano que como vamos a poder ver en el video está realmente impecable tiene 64.000 kilómetros sus vidrios polarizados toda su pintura original de fábrica sus cuatro tazas impecables, no tienen un solo rasguido, son originales de Peugeot sus cuatro cubiertas en excelente estado y todos sus servicios cada 10.000 kilómetros realizados en concesionario oficial de Peugeot la tapita es un Peugeot 307 2009 de primera mano con 64.000 kilómetros 1.6, 16 válvulas de 110 caballos ahora vamos a ver el interior y les voy a detallar eléctrico a mí ya en su interior podemos observar que la versión XS tiene con los tapizados combinados, los tapizados están impecables tiene los detalles cromados y símil aluminio los espejos eléctricos doble airbag podemos observar la computadora a bordo, tenemos fecha, hora, temperatura y las funciones del consumo del vehículo procedí con MP3 aire acondicionado toma de 12 volt como les dije tiene 64.099 kilómetros de primera mano realmente un placer poder mostrarles un vehículo en este estado con todos sus servicios inclusive el último hecho de los 60.000 kilómetros en Peugeot también tiene regulación de altura de faros en el interior del vehículo y el asiento del conductor regulable en el vehículo y como accesorio una alarma volumétrica también tiene alarma de olvido de luces encendidas tres apoyacabezas y también sus tapizados traseros están como todo el vehículo les sigo enseñando el interior estamos viendo el baúl y el detalle del auxilio sin rodar estamos viendo el interior del motor sus partes grabadas y les enseño todo el interior para que también puedan ver que no tienen ningún toque ningún golpe tiene toda la pintura original de fábrica que tengan muy buenas tardes que tengan muy buenas tardes y 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